Que bonitos son los jaripeos De mi San Luis Potosí Tierra de grandes quinetes Los mejores del país Para quinetes valientes Solamente mi San Luis Yo me paso la vida en los ruedos De Río Verde y Mezquital Villajuares y Pastora Tiojo de Agua de San Juan Catarina y Contrayerba Los Gomes y Gran Genal Y con este guapango Queremos mandar el saludo grandote Para toda la raza de San Luis Potosí Que están radicando en el estado de Texas Y muy, muy especial El saludo para el vaquero Me gusta la mujer potosina Porque es mujer de verdad La más linda del planeta De hermosura sin igual Para las cosas de amores Nadie las puede igualar De los toros mejor ni les cuento Lo mejor de por allá Del paraíso y leoncito Cañas y San Nicolás La mantequilla y cañada Muy buenos para reparar Como somos buenos potosinos Nos gustan las fiestas Yarras, las mujeres y el tequila Y las canciones de fama La parcela y una yunta Para poder trabajarla Ya con esta me voy Me retiro Ya me voy a despedir Voy a jinear un toro De los más bravos de aquí En un jaripeo de lujo De mi San Luis Potosí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!